Presentación del nuevo álbum de Bonsai Keaton, la cantante y líder Tiger Lily Marlene y sus chicos lo celebran en un pequeño club berlinés. Marlene hace un show súper divertido, me encanta la música y los textos, es fantástico. No me lo esperaba, no conocía a Bonsai Keaton, me encantó. Parece que están muy motivados y se lo pasan bien. Los amo, son magníficos. Kill Billy, así es como los berlineses han bautizado su estilo y a los fans parecen cantarles. Es lo más importante, las canciones tienen que funcionar en vivo. Es la mayor alegría ver que al público le gusta lo que has hecho y que te devuelve esa alegría. Hoy también se vuelve a volver. Kreuzberg, el barrio berlinés de la banda. Bonsai Keaton existe desde 2005 y desde hace dos años con la actual formación. Al principio su estilo era el Psycho Billy, una mezcla de rock y punk, pero ahora han ampliado sus horizontes. A nuestros conciertos vienen punks, Psycho Billys, pero también gente normal, hipsters, poperos, de todo. Pero consideramos importante no dejarnos encasillar en un estilo. Hay variedad de estilos en nuestra música y si eres curioso puedes descubrirlos. Ya han publicado dos videos de los temas más pop de su nuevo álbum. Uno es el de Me, Myself and Why. Y el otro, Hardcore. Los textos de Bonsai Keaton pueden hablar tanto de amores perdidos como de crítica social. Hago música y estos textos y quiero cantar porque lo necesito para expresarme. Es algo que tengo que sacar de mí. Quiero comunicarlo y tengo un micrófono en la mano. Compongo los textos porque la gente me está escuchando y no quiero hablarles del hermoso cielo azul. Prueba de sonido antes del concierto. La banda aún no vive de la música, pero lo están intentando. Solo en los últimos cuatro años han dado más de un centenar de conciertos en toda Europa. Ahora acaban de publicar su tercer álbum, Occupy Yourself. El nuevo álbum fue recibido por gente que ni imaginábamos. Pero si podemos hablar de dar el gran salto, solo podemos decir que las cosas van bien. Y ahora se trata de seguir. Todavía no hemos llegado a nuestro objetivo. En la presentación del disco en Berlín se han ganado sin duda a los fans. Y a partir de agosto será el turno de los festivales. En la presentación del disco en Berlín se han ganado sin duda a los fans.